La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque sol, 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 sol... Nosotros ya aprendimos a descomponer rectangularmente a un vector, ¿sí? Ya aprendimos a descomponer rectangularmente a un vector. Entonces, con eso de ahí, nosotros ya podemos, ¿sí? Nosotros ya podemos ver las otras dos maneras de expresar la dirección de un vector. Entonces, vamos a poner eso por ahí, ¿ya? Para la dirección de un vector. ¿Ya? Para la dirección de un vector, vamos a poner forma número 2. Forma 2, ¿ya? Muy bien, entonces, miren aquí, muchachos, ¿ah? Sea el vector de la forma 2 puntos. Vector A igual a A sub I más B sub J, sea un vector expresado, ¿sí? Sea un vector expresado en términos de I de J, ¿ya? Sea el vector de la forma A I más B J. La dirección, vamos a ponerle, teta sub A. ¿Será de la forma? ¿Cuál será de la forma? Arco A R C, arco tangente, ¿de quién? M, del valor de J sobre el valor de I. B sobre A. Entonces, muchachos. Esta es la segunda manera de expresar la dirección de un vector. Si un vector está expresado en sus componentes rectangulares o sea en términos de I de J, entonces la dirección será arco tangente de B sobre A. ¿Ya? Esa sería. ¿Alguna duda? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Sí, profesor. Espérense, chicos. Sigo pidiendo que me envíen al salón 3 y no me hacen caso. Disculpen si me están escribiendo. Solo que no estoy leyendo sus mensajes para nada. Estoy pidiendo que me envíen al salón 3 con mi laptop para leer sus mensajes. Así que no estoy leyendo ninguno de sus mensajes. Tiene un mensaje, quiero leerlo y salió otro, salió otro, salió otro. Abajo no leo ninguno. Espérense un momento. ¿Cómo me ignoran? Audio, habla, profe. Es que como estoy por los dos va a sonar la interferencia. Y va a sonar bien feo. ¿Quieren ver? La coordinadora no está leyendo los mensajes. No, no está leyendo. Pero muteas acá y en el otro habla. Ya, voy a mutear esto por un momento ya. Un rato, un rato. Lo que puede ser. Encista, profesor. Ya, por fin. Esos mensajes. A ver que han estado rajando el niño del demonio, ¿ah? Ahora, pero ahora, a ver. A ver, ¿dónde está? ¿Ah? Ah, ¿qué pasó? A ver, ahora huele todo. ¿Qué sucedió? ¿Qué han puesto? ¿Por qué estaba serio? No, eso no habían puesto. Vi otras cosas. ¿Qué han estado rajando? ¿Por qué no puedo leerlas? Y me dicen salvado. Por ahí vi que han estado rajando bien feo. Pero hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que todo lo ve. ¿Acaso? ¿Qué habrán escrito ahí? Tienen que subir. Bien, bien vivos son. Están escribiendo para que me den flojera. No suben. Vamos a ver quién tiene más paciencia. ¿Ya? Pues acaso no hay un hijo de ocho años. Así que por las puras es. Por las puras. Por las puras. No. Voy a subir. Voy a subir. Por las puras. No. Yo te voy a ganar. Yo te voy a ganar. No, ya. Espérate broma. Muy bien. Ya, no escriban. Ya, no voy a subir. Ya. Ya, no escriban. Carambas. Ya. Ya. Dios, si yo pensé que en verdad mi pareja era tóxica. ¿Cómo está despierta? Era bromita. Bromita era. Y ahí ahora sí. Bien, muchachos. Ya, ahora sí, ahora sí. Voy a broma. Bien. Entonces, continuando con la clase. Ya. Dejen escribir. Caramba. Continuando con la clase, entonces, nosotros habíamos aprendido cómo descomponer un vector en términos de i de j, componentes rectangulares. Y gracias a que ya aprendimos a hacer esa vaina, encontrar la dirección de un vector de la fórmula 2 es de una expresión trigonométrica conocida como arco tangente de b sobre a. No es otra cosa que arco tangente de la componente j entre la componente i. Estamos de acuerdo de sacar con todo y signo. Ahora, si se puede, se simplifica. Esa vaina voy a poner. Yo lo que soy un discalibio. Con todo y signo. Si se puede, se simplifica. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, sea el vector dos puntos b igual a menos 10i más 15j. ¿Cómo sería su dirección? A ver, con esta expresión de acá. Menos 15 sobre menos 10. ¿Cómo sería su dirección? No puede ser la palabrita. Por eso. Están diciendo que yo no voy a almorcer. ¿Qué va primero? Arco tangente. ¡Arco tangente! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí. ¿De quién entre quién? Dime. Menos tres medios. Menos tres medios. Menos tres medios. Ya está simplificadito, ¿no? Sería 15 entre menos 10. ¿Sí o no? 15 entre menos 10. Bueno, el de arriba es más, más por menos, menos. Quinta y quinta. Tres medios. Muy bien. ¿Todo claro entonces? ¿Todo genial? ¿Sí? Una más. Una más. Una más. Sí, profeota. Sea el vector 6. Vamos a ponerle, pues, menos 20i menos 40j. A ver, ¿cómo sería entonces la dirección con esta expresión de acá? ¿Cómo sería? Arco tangente. Ahí está. Arco tangente. Tangente. ¿De quién entre quién? Suscríbete a mí. Dos. Dos. O que sería, en realidad, menos 40 entre menos 20. No. Eso. ¿Verdad? La componente j, la componente i. Menos 40 entre 20. Menos entre menos, me sale más. 40 entre 20, me sale 2. Se acabó. Eso es todo. Súper sencillo. Súper directo. No hay nada de qué dudar. Así. Profesor, yo no entendí nada de lo que hicimos. ¿En serio? ¿No estás tan directo? No, en serio. Es que ya desde la clase de la mañana no entendí nada. Y no quiero que pase a otra clase sin entender nada. Así que, por favor, ¿me puedes explicar de nuevo? Oye, no te burles. Ay, se está riendo la que pensaba. Y, X. A ver, no te preocupes, hijo. Pero si no se entiende nada de la primera clase, díganlo. No esperan, bueno, está bien, nunca es tarde. Está bien, está bien. Pero díganlo en el momento, ¿no, profe? No entendí, repita tal cosa para que no se acumule. Yo espero que no sean todos los cursos. Claro, claro. Pero, o sea, es que somos bastantes en la clase. Entonces, creo que somos como 150 o algo así. Sí, no voy a estar parando acá. Son 149, pero sí son bastantes, ¿no? Pero ahorita paré y me hablaste. Sí. Háblalo más, hijo. Te preocupes. Te preocupes. Bueno, a ver, ¿quieres que te explique esta partecita en realidad? Porque siento bien, pero la parte de la descomposición, tienes que dominarla porque lo vamos a hacer bastante. O sea, descomponer un vector es muy real. Así que vamos a repetir eso aquí, chico, ¿no? Aquí, chico. Si tú tienes a un vector cualquiera, descomponerlo rectangularmente significa, pues, que sus componentes coincidan uno en el eje X y el otro en el eje Y. Eso tiene que ser. Y siempre van a haber dos direcciones. Siempre. En este caso, derecha y hacia arriba. Algunos aprenden utilizando, pues, que se abre como mariposa, ¿no? La salita. ¿Cómo uno se identifique? No juzga a nadie. ¿Ya? Entonces, lo abrimos como amigo, como mariposa, qué sé yo. La cosa es que tienen que haber los componentes. ¿Ya? ¿Se entiende? Tienen que haber los componentes que obviamente sean perpendiculares, que formen un ángulo de 90. ¿Sí? A ver. Si este fuera el vector, ¿las componentes hacia dónde apuntarían? ¿Hacia el izquierdo y abajo? Sí, pero creo que me... Perdóname, mi amor. Creo que me fue el que me dijo que no entiendo. Principalmente, disculpa. Porque es exclusivo para él. Se sintió, pues, ignorado, ¿no? De 149. ¿Qué me preguntó? ¿Qué me preguntó? ¿Qué me preguntó? Es descomponerlo rectangularmente. Y eso significa que las componentes van a coincidir en X y en Y. Vas a tener una componente horizontal y una vertical. Yo hice un ejemplo. Voy a agarrar este como ejemplo de nuevo. Si yo lo descompongo a él, o sea, si voy a dibujar dos componentes rectangulares, va a ser hacia la izquierda y hacia abajo. Para darte una ayudita, es como si lo agarras de la cabecita al vector y lo partes en dos. ¿No? Como un pollito a la brasa. Agarras las patitas del pollito. Te lo abres ahí, ¿no? Vas a tener dos componentes. Algo así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, si yo este vector ahí labro, pues, voy a tener una componente hacia la izquierda. Miren, hermanos. Una componente hacia la izquierda y una componente hacia la izquierda. Ya entendí. A ver, si entendiste, ahora te voy a pintar algo. A ver. Si le descompones a ella, ¿hacia dónde? Las componentes. Ya, pero ¿cómo lo señalo desde aquí? Tope, dime, pues, a la izquierda y hacia abajo. Hacia abajo y a la derecha. O sea, desde donde empieza la flechita, hacia abajo y a la derecha. Claro, recuerda que tú abres de la cabecita, la vas a abrir, obviamente. Entonces, si tú abres de acá y la abres, las dos componentes hacia la izquierda van a apuntar. Hacia abajo y a la derecha. Claro, una componente hacia abajo y otra a la derecha. Maravilloso. Eso es lo que tienes que entender. Que cada vez que descompones a su vector, aparecen dos. Y para darte una idea de hacia dónde apunta cada componente, pues, es como si abrieran, ¿no? Como si fuera un abanico, ¿no? Como si fuera una mariposa, así que yo. La cosa es que se abren los vectores, y esos dos vectores tienen que ser perpendiculares. A ver, una más. Una más. Una más. A ver, y si... Pero, pero, o sea... O sea, es que eso sí lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es cuando pone ejemplos, que ahí sí no entiendo nada de nada. Es que lo que pasa es que un ejemplo va a ser cuando él te tira que él vale 20, con la horizontal, forma un ángulo cualquiera. Bueno, no cualquiera, sino uno con el cirito. Pero, ¿te acuerdas que dibujé tus triangulitos acá? Sí, 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 sí me acuerdo. Ya, eso te lo tienes que aprender. Te lo tienes que aprender obligatoriamente. Tarea para el fin de semana. Tengo que aprender mis triángulos. Digamos que yo te tinto 37 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora. Lo primero que acabas de aprender, hijo, ¿hacia dónde apuntan las componentes? Son dos, son dos. ¿Hacia dónde apuntan? La que es para arriba. Claro, esta la voy a abrir. La vas a abrir hacia dónde apuntan las dos componentes. Falta la que, o sea, falta una para arriba, porque la otra ya está para... Es una línea. Esta es una línea. Tú dime, repite. Dilo, dilo, dilo. De acá. ¿Hacia dónde apuntan las dos componentes? ¿Una de ellas apunta hacia la...? Hacia la derecha y una hacia arriba. Ah, ahí está. ¿Y el otro? Arriba. Hacia arriba. Excelente. Ahí está. Cuando tú haces eso, este vector que vale 20 ya no existe. Ahora, ¿dónde está la chamba? Y existe la mitad de la chamba y ya lo hiciste. Abrirlo. La otra mitad, ¿cuál es? ¿Cuánto vale cada componente? Ahí está la vaina. Porque existen dos formas de saber cuánto vale cada componente. La primera de ellas es utilizando el triangulito notable. Como yo veo 37 grados, voy, voy hacia mi cuaderno porque tienen que tener un cuaderno, no todo es virtual, donde tengas anotado, como yo cuando estudio, porque yo también estudio, tengas anotado todo. Siempre, nada, que lo tengo en foto, nada, eso es flor o barato. ¿Cuál es, hermano? Te he anotado todo. Entonces, yo anoté y digo, ah, aquí están mis triángulos, aquí están mis triángulos, entonces vamos a hacer los portajes, ¿ya? Entonces, ¿dónde está mi triángulo? Aquí está mi triángulo. El de 37 y 53. 4K, 3K, 5K. Ahí está, ese es mi triángulo. Entonces, digo, al costado del 37, ¿quién está? Fíjate en el triángulo. Al costado del 37, ¿quién está? El 4K y el 5K. Entonces, él sería el 4K. El otro, ¿cuánto sería? El que está al frente, ¿no? El que está al frente, ¿cuánto sería? 3K. Excelente, porque tu vector original siempre va a ser tu hipotenusa. Siempre. Y acá la hipotenusa, ¿cuánto vale en un triángulo de 37 y 53? 5K. 5K. Entonces, ya sabes que tu 20 es igual a 5K. Dime, ¿cuánto vale K? 4. 4. Y como ya encontraste el menor de K, ahora dime, ¿cuánto realmente vale esta componente? Realmente, ¿cuánto vale? 16. 16. ¿Y este componente cuánto vale? Ahí, ya. 12. 12. Acaban de hallar los valores de cada componente, sus módulos. Así es como se calcula de una manera bien sencilla y bien rápida, usando triángulos notables. Ahora, que ya encontraste los módulos de cada componente, hay que expresarlo vectorialmente. Entonces, yo también apunté de que los ejes X y Y, que tienen cuatro direcciones, derecha, izquierda, arriba y abajo, más X, menos X, más Y, menos Y. Había un último. No sé cuál es, pero sí me acuerdo. Más Y, menos Y, menos Y, menos Y. Pero tiene que estar apuntado, pues, mi amor, si no, la mente es frágil. Ya sabes que lo que voy a tener que hacer es apuntar. Y eso va para todos. Siempre tienen que apuntar sus cosas. Yo sé que es primera clase, ok, genial, no hay bronca. Pero que sea una lección para todos. Todos. Hagan ganado. No, prefe, ya se inscribió. Venga, ganado. Para todos. ¿Ya? Siempre tienen que apuntar estas cosas. Y cada vez que vayamos a repetir o a repasar, siempre con sus apuntes. Es muy importante, muchachos, porque la memoria es frágil. Obvio, todos hemos salido de cole, ¿no? ¿Sí? Ya, y todos hemos salido, y todos hemos sido alumnos normales. O sea, no hemos prestado atención al profesor. Todos hemos estado jugando con el celular, ¿no? Puchando música. No hemos salido alumnos normales. Nadie le ha prestado atención al profesor. No pasa nada. Entonces, por eso es que ahora hay que, pues, tener nuestros apuntes. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es tu nombre, hijo, con el que estoy interviniendo? Facundo. Facundito. Así como había más X menos X, más Y menos Y, derecha, izquierda, arriba, abajo, también existían letras y signos que eran vectores unitarios rectangulares. Más Y, menos Y, más J y menos J. Te sugiero que te lo aprendes. Más Y, menos Y, más J y menos J. Porque constantemente vamos a estar expresándolo de esta manera. Que sea tu nueva señalización. A la derecha, significa más Y. Hacia la izquierda, significa menos Y. Y hacia arriba, significa más J. Y hacia abajo, menos J. Entonces, el vector que vale 16 apunta a la derecha. Dime, Facundo. ¿Qué es el de qué signo? El más Y. Muy bien. Entonces, sería más 16 Y. El vector que vale 12 apunta hacia arriba. ¿Qué es el de qué signo? Más J. Entonces, sería más 12 J. Y ya lo expresaste vectorial. Sí que parece complicado, pero con unas 5, 6, 10 veces que lo repitas, pues se te va a acostumbrar bastante. Y te sugiero que lo hagas. Porque lo vamos a ver en casi todos los temas, hijo. Siempre vamos a descomponer en cinemática, en estática, en dinámica, en trabajo, en energía, en electrostática. En casi todos los temas, vamos a estar descomponiendo vectores. Así que esto tiene que ser tu nuevo padre, no es eso, ¿no? Descomponer vectores tiene que ser como decir, pero por dos, cuatro por cuatro. Bien, bien rápido tiene que ser. Obviamente, al principio va a ser difícil, pero no. Entonces, ahora que tú ya aprendiste a descomponer un vector en Y en J, con esa expresión, cuando el vector está expresado de esa manera, podemos determinar su dirección. La primera forma lo hicimos mediante un ángulo, ¿sí? Que empieza del eje más X y de forma antihoraria. Pero la segunda forma de expresar la dirección de un vector es utilizando esta descomposición Y y J. Pues yo supongo acá, sea el vector de la forma A y más mejor, como esta vaina que acabamos de hacer. Si tú tienes a tu vector en términos de Y en J, entonces la dirección del vector es de la forma arco tangente, aprendes esa vaina, sí, siempre va a haber términos bien raros, ¿no? Como en biología, ¿no? Eucariota, procariota, ritmosoma, nombre raro, pero hay que aprendernos. Entonces, sea la dirección del vector A arco tangente, A, R, C, T, A, N, G, tangente, ¿sí? De B sobre A, de la componente J y de la componente I, con todo y signo. Es por eso que acá he puesto un ejemplo, ¿no? Si el vector B fuera menos 10I más 15J, sí, puedo borrar eso, ¿no, Facundo? Si el vector B fuera, como bien lo estamos poniendo acá, no te preocupes que todas las fotos que estoy poniendo, se las voy a enviar en forma de PDF para que lo puedan checar, pero no va a quedarse ahí, ¿verdad? Tienes que ponerlo en tu cuaderno. Entonces, sea el vector de la forma menos 10I más 15J, es verdad que yo puedo usar esta expresión para determinar el ángulo, ¿sí? Entonces, el ángulo sería arco tangente, ¿de quién? Del valor de J entre el valor de I. El valor de J sería más 15, más 15 sobre el valor de I, que sería menos 10, por eso dice con todo y signo. Entonces, menos 10. Ahora, ¿qué más dice? Si se puede, se simplifica. O sea, voy a eliminar. Más por menos, menos. ¿Y qué puedo simplificar? Quinta, que me da 3, y quinta, que me da 2. O sea, 3 medios. ¿Se entendió? Es cuestión de práctica, nada más. Es cuestión de práctica. Por eso, cada cosita que vemos, ¡pum! Lanzo 3 ejemplos, 4 ejemplos. Y si alguien no entiende o necesita más ejemplos, me dice para ponernos. ¿Sí? No hay bronca. No hay bronca. A ver, ¿cómo sería el de abajo? ¿Qué? O sea, el ejemplo... Igual acá. Sea el vector C, menos 20I, menos 40J. Quiero la dirección arco tangente, ARC, arco tangente. ¿De quién? Del valor de J, que sería menos 40, sobre el valor DI, que sería menos 20. Ahí está. ¿Qué dice? Si se puede, se simplifica. Menos por menos, o menos entre menos, que es lo mismo. Más. 40 entre 20. Y se acabó. O sea, que esta forma es bien directa y bien rapidita. ¿No? Para poder expresar la dirección de un vector. ¿Todo bien, Facundo? ¿Al menos ya te orientaste mejor? Sí, ya estoy mejor. Bacán, bacán. Hiciste su larga, a causa. Está bien, está bien. Todos con sus apuntes, ¿ah? O sea, yo creo que si un día tienes la oportunidad de estudiar conmigo, sumate risa, porque yo sí... Ahorita yo me mido con todo mi vocabulario. Pero cuando estoy con mi puta, estoy bien disorientado. Y mis amigos no se ofenden, porque son mis amigos. Yo digo algo, amigos y amigos, no se ofenden. O sea, me conocen. Por eso que yo con ustedes no podemos ser amigos. No, así que si alguien piensa que vamos a formar una linda pista, estoy equivocada. Nel. Pero con permiso. Así que mejor aprendan las técnicas que yo les digo, porque les va a ayudar bastante. Les doy un consejo bien fuerte. No interesa el profe que tengas adelante. Eso es circunstancial. Lo que interesa es cómo estudias, cómo repasas, cuáles son tus técnicas. Eso vale más. Así tengas al mejor profesor al frente, que obvio no soy yo, de nada sirve si tú no estudias, si tú no repasas, si tú no repites, si tú no apuntas, de nada sirve, de nada. ¿Ya? Así que moraleja, apunten, pregunten, y repitan, repitan, y repitan. Es bueno repetir. Bien, muchachos. A ver, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Cómo se lee donde dice la dirección de cada vector A será de la forma, me lo puede leer todo. Claro, la dirección, ángulo de A, ya sabes que esto significa dirección, esto fue la simbolización, ¿sí? Será de la forma ángulo de A, arco tangente, A, R, C, D, A, N, G, arco tangente, de B sobre A. Con todo el signo, ¿sí? Así como los ejemplos, y si se puede, se simplifica. Ahora, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Cómo expresar el arco tangente, la dirección? ¿Sí, profe? Bien. Ahora, tenemos que ver la tercera forma de expresar la dirección de un vector. Pero antes de eso, vamos a ver una pequeña OPS. Pero, déjame tomar una foto. Ahí está. Ahora sí. Ya. Antes de ver la tercera forma de expresar la dirección de un vector, quiero darte una pequeña OPS. Profesor, ¿qué es y abajo con todo el signo y qué más? Si se puede, se simplifica. ¿Sí? 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 Sí se puede. No se puede sacar mitad, terza, cuarta, quinta, octava, nueve, no se le sacas. Vamos a una pequeña OPS. Miren, ¿ah? si un vector es de la forma dos puntos ahí más BJ. Ya saben qué significa esto, ¿no? Expresar sus componentes rectangulares. Muy bien, gracias. Expresar esos componentes rectangulares. ¿Todos recuerdas aquí? Ya. Si un vector está expresado en sus componentes rectangulares, entonces el módulo del vector se calculará aplicando Pitágoras. ¿Se acuerdan del famoso teorema de Pitágoras? ¿No? No te preocupes. Sí, sí. Sí. No pasa nada. El módulo del vector A entonces sería raíz cuadrada de A cuadrado de más ¿Estamos de acuerdo? Eso sería el módulo de un vector expresado en sus componentes rectangulares. ¿Qué tienes que hacer? Pitágoras. Ahora lo voy a poner acá abajo, ¿ya? El signo se ignora. O sea, no consideres al signo cuando hagas Pitágoras. Si no, se pueden equivocar. ¿Ya? No consideren al signo. Vamos a reforzar esta idea. Todo vector ¿qué cosa tiene? Módulo y dirección. Muy bien. Gracias. Colita y cabeza. Me juro que eso pasó por mi mente. Gracias por decir el módulo y dirección. Gracias. Entonces, como todo vector tiene módulo y dirección, ¿el módulo qué cosa era? ¿Se acuerdan? El número, la cantidad. La cantidad. ¿Y la dirección hasta el momento? Sentido. Un ángulo, un ángulo, ¿sí? Al contragente. ¿Qué le interesa qué cosa? Al contragente. Sí. Para aplicar al contragente, ¿qué demo le considera? Algo que acá no funciona muy bien, el signo. El signo. Y si te das cuenta, si yo digo alguna dirección, necesito del signo. Sígueme bien. Digo menos y, ¿tú qué piensas? Una palabra. Izquierda. Abajo. Izquierda. Izquierda. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Cómo no estoy en el salón? Dale con la silla. Izquierda. 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 Perdóneme, profe. Perdón, hijo. Te tengo fichado. Si digo menos j, ¿tú qué dices? Abajo. Abajo. Excelente. Te das cuenta, el signo automáticamente te da dirección. Entonces, para un vector, el signo influye en la dirección. En su módulo no interesa porque el módulo es un número natural de cero, uno, dos, tres, medio, un cuarto, qué sé yo. Pero no interesa el signo. Entonces, para un vector, el signo es parte de su dirección, más no de su módulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para un vector, el signo es parte de su dirección, más no de su módulo. Es por eso que al módulo el signo se le ignora, no interesa. Si tú vas a aplicar pitágoras para calcular el módulo de un vector de testo del i en j, no te interesa si los dos componentes son negativos. Tú al signo no le haces caso, solo podrías con los números. Pero si te pide la dirección y vas a usar arco tangente y vas a dividir la componente j entre la componente i, ¡ay sí! Tienes que tomar con todo y signo. Porque es dirección y le interesa el signo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuándo considero el signo? ¿Cuándo no considero el signo? Sí. Para la dirección considero el signo, para el módulo no considero. Ahora, vamos a poner algunos ejemplos. Ajá. Ajá. Sea el vector a, vamos a ponerle 4i menos 5j. ¿Cómo sería su módulo? A ver, ¿quién me dice? Diga la operación, la operación. No he resultado la operación. ¿Cómo sería? Raíz de 16. Raíz cuadrada. De 16, perdón, de 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. Más 5 al cuadrado. Muy bien, muy bien, porque la mayoría hace menos. No, tendría que hacer con todo y el signo al cuadrado, porque todo negativo cuando se eleva al cuadrado es positivo. hay gente que no piensan así. Pero bueno, hay chivos los que no se dan cuenta de eso, me ponen menos y me hacen llorar. Y reniegan, ¿ah? Reniegan. Así le digo, no, hijito, es con más. ¿Por qué, profe? Si hay el menos. Y le explico como tú me has explicado, hijita. Es que una cantidad negativa le va a dar cuenta de todo el positivo. Y le digo, sí, pero el menos sale. Y ahí sí, ya no sé cómo hacer explicarle, amor, así como que se me va la paciencia. Como que digo, no fui bombero, policía, ya no quiero ser profe. Pero bueno, con ustedes no tengo ese problema, ¿no? Entonces, como tuve ese pequeño inconveniente varias veces, dije, ¿cómo hago para que entiendan? Ignora el signo. Ignóralo. Voy a sacar el módulo, voy a hacer pita, o les interesa este menú. No, más, sí, vuelvo a la luz, acabo. ¿No? Ya hice razonamiento como acá me dijo, ¿no? Muy bien, este, Matilde, Matilda, tu nombre. Matilde, profe. Matilde, está con mi hijo Matilda, que una cantidad negativa elevada a la cuarta después. Ya, todo ese floro en un interés. No me importa. La cosa que tú entendiste de que Pitágoras, el signo no interesa, vaca. Suficiente con eso. Cuatro, cuarenta y cinco. Oh. Ahora sí, termínamelo. Bueno, si se puede, se opera, ¿no? Raíz de cuarenta y uno. Muy bien, raíz de cuarenta y uno. Sí. Ya. ¿Estás miedo? Sí, Raíz de cuarenta y uno. Ahora, te enseño un pequeño otro caso. Cuando los números son muy grandes, tú puedes factorizar. Sí, porque si son muy grandes no vas a elevar al cuadrado, cantidad muy grande. Sígueme el juego. Sígueme el juego. ¿Qué pasa si yo te pongo menos treinta y cuatro ahí más cincuenta y un J? Sería del módulo de B. No creo que alguien en su sano juicio me diga, pero sí, raíz cuadrada de treinta y cuatro al cuadrado más cincuenta y uno al cuadrado. Yo no opero esa vaina. Muy grande. Muy bien. Excelente. Se factoriza para agilizar la operación. ¿Qué número puedo factorizar? Diecisiete. Muy bien. Se atenta y cuatro. Le quito diecisiete. ¿Cuánto me queda? Si a cincuenta y uno le quito diecisiete, ¿cuánto me queda? Diez. Ya, ese diecisiete no desaparece y se va con el señor, ¿no? Obviamente, ese diecisiete se pone adelante de la raíz y hace pitágoras con los números que quedaron. ¿Qué número quedó? Dos. Ya sabes que no interesa el signo. Dos al cuadrado más tres al cuadrado. ¿Cuánto salió? Cuatro más nueve. Diecisiete raíz. Diecisiete raíz cuadrada de tres. Ese sería el módulo del vector B. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Para calcular el módulo de un vector expresado en I en J en componentes rectangulares, se usa pitágoras, no se le hace caso al signo, y si los números son monstruosamente grandes, factorizo. Ese número que factorizo lo pongo adelante de la raíz y simplemente hago pitágoras con los números chiquitos que quedaron y así agilizo la operación. Dígame sus dudas. ¿Podría hacer otro ejemplo así como el último que hizo? Claro. Necesito espacio. Voy a tomar una foto, ¿ya? Para borrar. Voy a tomar una foto, ¿ya? ¿Ya le tomé la foto? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque voy a poner más ejemplos. Genial, no hay duda. Vamos a poner más ejemplos, ¿ya? Ahora lo vas a hacer tú. Imagina que el vector C sea, vamos a ponerle 10I menos vamos a poner 15J. Ahí a su módulo que el vector D sea menos 16I más 24J que el vector E sea más vamos a ponerle 12I más 28J y que el vector F sería vamos a ponerlo a ver 0,4I menos 1,2J a ver le doy un minuto porque voy a lavar el capito le doy un minuto porque voy a lavar el capito con una el capito no no lo no no Chicos, una pregunta ¿Cuándo es que tengo que usar la forma 2 Y cuándo es que tengo que usar la forma 3? Creo que depende del problema Si es un poco largo O depende de lo que te pide también Es depende de tu conveniencia Como tú quieras trabajarlo Lo cual te hace más fácil Tú eliges Claro, yo también No, creo que la forma 1 Con el arco tangente Es cuando quieres la dirección Y la forma 2 con Pitágoras Es cuando quieres la magnitud El módulo Por si acaso Pido dirección Pido módulo Si pido módulo Pues haces Pitágoras Si pido dirección Ya sabes que hasta el momento Conoces dos formas O mires el ángulo O haces arco tangente Obviamente mirar ángulo Significaría pues Que esté dibujadito Que esté dibujadito Pero como está expresado en I y en J Si me piden ángulo Creo que lo más fácil Que por mí va a ocurrir Es expresarlo como arco tangente Sería más directo Porque si uno imagina Encontrar la dirección de él Como ángulo ¿Sabes lo que significaría? Lo que significaría Lo que tendrías que dibujar Veintiocho hacia arriba ¿Sí? Eso significa que el vector Sería este de acá Ese sería el vector E ¿Te acuerdas? ¿No? Las componentes son consecutivas Solo que estas consecutivas Son perpendiculares Y coinciden con X y con Y Nada más Ahora Del eje X positivo Y antihorario Todo él Sería la dirección Pregunta ¿Ese ángulo cuánto vale? ¿Eso es un triángulo notable? No 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 que yo conozca No que yo conozca ¿No? Porque acá déjame Que todo triángulo Pues que cumpla con Pitágoras Es notable Pero no que nosotros conozcamos ¿No? No es de 37 Ni 53 No es de 45 Y 45 No es de De 30 y 60 Por lo tanto No se podría determinar Ese ángulo Así Geométricamente no Pero eso no significa Que no puedas calcular La dirección Sí puedes calcular La dirección De la forma como ángulo No puedes Pero no es la única forma ¿Cuál es la segunda forma? De cotangente Excelente Entonces La dirección De ese vector E Sería como ¿Qué me dice? ¿Al cotangente de quién? ¿Siete tercios? Claro Veintiocho entre dos ¿Qué sería cuánto? ¿Me dijiste? Siete tercios Siete tercios Siete tercios Ahí está Ya lo expresaste ¿Te diste cuenta? Ya encontraste el ángulo Así se Así se expresa ¿Cuánto sería ese ángulo? Ni idea Si quieres saber ¿Cuánto es ese ángulo? Pues cómpretos Una calculadora científica Y lo metes ahí Eso vas a hacer En la universidad ¿Ya? Por ahora Sí Entonces Hasta el momento Tú sabes Dos formas De encontrar la dirección O bien dibujando O bien como Arco tangente Y obviamente Entre las dos El arco tangente Es más fácil ¿Verdad? Porque es Solo expresarlo Nada más No tienes que medir No tienes que dibujar A lo mucho Simplificarse Ahora Yo no estoy pidiendo Dirección ¿Qué cosa estoy pidiendo? Módulo ¿Y para el módulo ¿Qué se hace? Pitágoras Todo vector expresado Y en jota Si quiero su módulo ¿Qué debo de hacer? Pitágoras ¿Estamos de acuerdo? Pero Acabamos de aprender Un nuevo tip Que realmente Es un artificio matemático ¿Ya? ¿Cuál es ese Artificio matemático? ¿Qué puedo factorizar A las componentes Para que se vuelvan Más chiquitas Y así Pitágoras Sea más fácil Por ejemplo ¿Qué número puedo Factorizar de aquí? Quinta Cinco Cinco Muy bien Si a él le quito cinco ¿Qué me queda? Dos al cuadrado Dos al cuadrado Tres Entonces raíz cuadrada De dos al cuadrado Tres Tres ¿Cuánto sería? Raíz de trece Cinco raíz de trece Cinco raíz de trece Ese sería el módulo De mi rector c A ver El de D Ocho raíz de trece Ocho raíz de trece Ocho raíz de trece De dos al cuadrado Más tres al cuadrado Que sería Ocho raíz cuadrada De trece Excelente Vamos acá ¿Cómo sería el módulo E? Cuatro raíz de cincuenta y ocho Cuatro raíz de cincuenta y ocho Cuatro raíz de cincuenta y ocho Factorizo el cuatro Si le quito cuatro Me quedo tres Si le quito cuatro Me quedo siete Cuatro raíz cuadrada De tres al cuadrado más 7 al cuadrado sería 49 más 9 ¿cuánto es eso? 58 58 3 sobre 5 1,6 ¿qué factor hizo? ¿quién se dio cuenta? 0,4 0,4 o 2 quintos o 4 entre 10 válido entonces, si acá le quito 0,4, ¿cuánto me queda? 1 si acá factor hizo 0,4, ¿cuánto queda? 0,3 entonces raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado entonces, 0,4 4 entre 10 ¿por la raíz de cuánto? 10 si le gustas factoriza o si ah no, perdón acá ya es simplificado mitad 2 mitad 5 ¿cuánto realmente quedó? 2 2 raíz de 10 sobre 5 excelente ahí está y eso era todo estos ejemplos simplemente fueron para fortalecer y que no te olvides de que si quieres calcular el módulo de un vector en y en j la respuesta es pitágoras ay profesor, ¿entonces solo hay una fórmula para hallar el módulo del vector? si el vector está expresado en y en j pitágoras profesor, ¿por qué repite cada gato expresado en y en j? que puede haber un vector que no está expresado en y en j ¿qué pasa si crees en el vector a vale menos 5j? ¿cuánto es su módulo? 5 5 5 5 ¿toy diste cuenta? ¿y cuál será su dirección? menos 5 ¿abajo? abajo muy bien ¿por qué? ¿por qué pensaste hacia abajo? porque dice menos j menos j el signo el signo porque es menos j el 5 es el tamaño su módulo es 5 es un vector que mide 5 vale 5 pero apunta hacia dónde el menos j te lo dijo ve, ya estás aprendiendo física ves como tu cerebrito procesa vio el menos j te dijo abajo fue automático fue automático es como mi primera vez cuando cuando vi esto y dije hola sí estoy aprendiendo inglés dije yo bueno como mi novio sabe inglés de ahí me comenzó a hablar en inglés y le dije destruiste todas mis ganas de aprender inglés por eso se lo chan bien chicos acá no hay bueno puse el ejemplo para aclarar de que aquí no hay la necesidad de hacer pitágoras o sí no acá de frente acá de frente el módulo fue 5 bien ¿por qué es importante hacer esto maestro? porque ahora vamos a ver la tercera forma de expresar la dirección de un vector que es mediante algo llamado vector unitario pero déjame tomarle una foto esto bien voy a borrar ¿estamos de acuerdo? sí creo que borramos sí profesor sí ahora vamos para la dirección de un vector forma número 3 se utiliza al vector unitario se expresa de esa manera como una u alargada o la letra griega mu si la conocen o una flechita hacia arriba ¿ya? ahora ¿qué cosa es el vector unitario? es un pequeño vector que acompaña a todo vector y expresa como bien lo dice su dirección en un curso universitario conocido como matemática lineal o álgebra lineal o matemática vectorial también se le llama a esto se le conoce con el nombre de director ¿qué te dice? no lo mencioné no lo dice profe ¿cómo es esta vaina? el vector unitario es un pequeño vector que acompaña a todo vector y le expresa su dirección como que me está mareando maestro como que me está mareando bien bien si acá hay un vector vamos a ponerle a ese vector tiene a su costadito un pequeño vectorcito que lo acompaña llamado vector unitario de a y todo vector siempre tiene ahí como como una colita siempre tiene a su costadito un vector más chiquito que expresa su dirección llamado vector unitario oye pero profeo sea 22 usted acaba de dibujar bastantes vectores y nunca le he visto dibujar al costadito un vector chiquito si es que lo que pasa es que este vector unitario se comporta como el número uno en la matemática como el número uno en la matemática pues no le entiendo tú sabes que todo número está multiplicado por uno dividido entre uno elevado a uno y sacado raíz de índice uno pero no lo ponemos o si o alguna vez tú me has visto decir y cinco más seis ¿cuánto es? once no es cincuenta y uno más seis entre uno o once no hay la necesidad de hacer eso pues eso no significa que tú te hayas olvidado de que ahí hay un uno que está dividiendo o o o que diga no esto es cinco a la uno más seis a la uno o once a la uno tampoco ¿verdad? o que diga esto es cinco por uno seis por uno o once tampoco ¿verdad? o sea es como el número uno sabes que se encuentra ahí pero no se pone porque se sobreentiende el vector unitario es igualito sabes ahora que se encuentra su costarito pero no se le dibuja a menos que te lo pidas ¿estamos de acuerdo? ahora acabas de aprender que cualquier vector que tú veas sabes ahí que hay un vector chiquito a su costado que indica su dirección ¿verdad? pero ofreí ese vector unitario ok ok ya lo entendí cualquier flecha que usted dibuje yo ya entendí que a su costado hay un pequeño vector que indica su dirección ¿pero usted no lo va a dibujar? ¿verdad? no, no sé problema me lo pide ya mientras no le pida no lo dibuja no, no lo dibuja lo deja con la flecha original si le piden le dibuja si, si me piden le dibuja pero está ahí si, está ahí siempre si, siempre ¿sie entendí? ¿verdad? oiga maestro y fuera y este vector unitario Se puede expresar como yo he expresado ese vector en J. Se puede expresar, por supuesto, el vector unitario se puede expresar agarrando al vector y dividiéndolo entre su módulo. ¿Te diste cuenta por qué quise que primero aprendieras a calcular el módulo de un vector? ¿Ves? ¿Ves? Todo lo que enseño va de paso a paso. ¿Te repito? No puedo avanzar si tú no aprendes primero los conceptos. Ahora que ya sabes cómo calcular el módulo de un vector, puedes expresar el vector unitario de cualquiera. Ah, déjame chismear que este vector A debe estar expresado en mi informe. Debe estar expresado en I, J. O sea, esos componentes rectangulares. Propiedades características del vector unitario. Voy a poner eso. Características de todo vector unitario. Cuando digo de todo vector unitario, significa de cualquiera. ¿Cuáles son sus características? Son dos, las más importantes. La primera, que es adimensional. ¿Qué significa que sea adimensional? Que no tiene unidades. Si no tiene unidades, tú puedes igualar el vector unitario de una velocidad con el vector unitario de una posición. Puedes igualar el vector unitario de un campo magnético con el vector unitario de una fuerza eléctrica. Puedes igualarlos. Puedes decir que tienen el mismo vector unitario. A pesar de que campo magnético y fuerza eléctrica son dos cosas totalmente diferentes. En vector unitario, eso sí puedes hacer. Dos. El módulo. Esto es importante. El módulo de cualquier vector unitario. Siempre será la unidad. Dicho de otra manera. El módulo de cualquier vector unitario siempre vale uno. Siempre. 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 Y eso es muy importante. Cabe no problemitas bien simpáticos. Como por ejemplo. Te dan cinco alternativas. ¿Sí? Y te dice el enunciado. De las cinco alternativas, identifique cuál es vector unitario. Y tú y algunos decían. Pucha, ¿y ahora cómo voy a saber cuál de los cinco es vector unitario? Fácil. Todo vector unitario tiene una propiedad bien importante. Que su módulo, ¿cuánto vale? Uno. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento en ese problema? ¿Qué tendría que hacerle a cada alternativa? Recuerda que el vector unitario también se expresa en IJ. ¿Qué tendría que hacer? A cada alternativa, ¿qué le tendría que hacer? Igualar a uno. Antes de igualar a uno. ¿Qué cosa debo de igualar a uno? ¿Qué cosa? ¿Su qué? ¿Su módulo? Su módulo. Su módulo. Pero tú ya aprendiste que un vector en IJ corta su módulo, ¿cómo se calcula? Pitágoras. Entonces, acá a la alternativa, ¿qué le hago? Igualaré a uno. ¿Y una de Pitágoras? Pitágoras primero. Bien, acá a la alternativa le aplico Pitágoras. Y el que me sale uno, ¿qué significa? Ese es el vector unitario. Ese es el vector unitario. ¿Se cuentan? Una forma de preguntar y una forma de aplicar esta propiedad. Como el módulo de cualquier vector unitario siempre es uno, que a mí me están dando cinco alternativas, entonces aplico Pitágoras con cada uno. Y aquel que me salga uno, ese será el vector unitario. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Voy a poner ejemplos para expresar esto de aquí. Pero, ¿todo bien, muchachos? ¿Sí? Vector unitario es una pequeña flechita que acompaña todas las flechas, pero que no se le pone a menos que te lo pidan. Esa flecha chiquita, que es vector unitario, que indica la dirección de la flecha más grande, desde la original, pues se expresa agarrando al vector en I y en J y dividiéndole entre su módulo. Recordar que el módulo se calcula aplicando Pitágoras. Luego, ese vector unitario presenta dos características universales. La primera, que es altidimensional, no tiene unidades. Y la segunda, que es un módulo, siempre será igual a uno. Siempre. Eso es lo que hay que aprender. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Voy a tomar una fotito, ¿ya? ¿Todo bien, muchachos? ¿Sí? ¿Sobre cuántas formas más van a ver? ¿De qué? ¿De la dirección de un vector? Esta es la última. Solamente son tres formas de expresar la dirección de un vector. Mediante un ángulo, mediante el arco tangente y mediante el vector unitario. Sabes que un vector tiene módulo y dirección. Que ese vector tiene infinitas componentes, de las cuales dos pueden coincidir con X y Y y se llaman componentes rectangulares. Y tengo que utilizar a las letras Y con J y sus signos. Derecha más Y, izquierda menos Y, arriba más J, abajo menos J. Saber que un vector expresado en I y en J, se puede calcular su módulo usando Pitágoras. Si las componentes son muy grandes, puedo factorizar para que Pitágoras sea más fácil de aplicar. Mira todo lo que acabas de aprender. Voy a poner ejemplos. ¿Ya? ¿Sí? Sí, solo tres nomás. Julián, solo tres nomás. ¿Puedo borrar? Voy a poner unos ejemplitos para practicar. Mira, mira. Vector unitario es vector entre módulos. El vector expresado de N y en J. ¿Ya? 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 Ejebre. Expresar el vector unitario para cada vector. Digamos. Sea el vector A a una zona sencilla. ¿Ya? 6 i menos 9 j. Su vector unitario, por favor. Sea el vector P. Vamos a poner. 15I más 20J su vector unitario y sea el vector C menos 24I más 36J a ver te doy en un minuto 35 36 36 37 37 37 對啊 y esto 35 casi Gracias. 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 Un poquito. Un poquito. Chiquito. A ver, miren, escucha. Si yo quiero el vector unitario de A, conocido a este vector dividiendo el 3 su módulo. Así que necesito el módulo del vector A. Sí, Ana. Y tú ya sabes cómo calcular el módulo del vector A. Debo de usar pitágoras. Pero como puedo factorizar, lo voy a hacer más ágil. ¿Qué número puedo factorizar? ¿Qué me dicen? 3. Y me quedo raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Todos conformes? Sí. Eso sería 3 raíz cuadrada de 4. 3. Ahora ya puedo expresar el vector unitario de A. ¿Cómo sería el vector unitario de A? El vector A dividido entre 2. Claro. Sería 6I menos 9J. Sube. Sobre 3 raíz de 13. Y lo simplificamos todo. Excelente. Me saco tercia, tercia, tercia. Por lo que significa que el vector unitario de A, ¿cuánto sería? 2I menos. 3J sobre raíz de 13. Se acabó. Eso es todo. Eso es todo. No hay nada más que hacer. Profe, lo racionalizaba. Pero eso es un concepto matemático, ¿no? Si gustas. Hasta aquí, genial. Estupendo. Vamos a ver aquí. 5. ¿Entendiste la idea? Quinto, profe. A ver. Módulo de B. Quinta. Quinta. ¿Cuánto? Ya de frente, a ver. Ahí es 5 raíz de... Por la raíz cuadrada. 5 raíz de... 5. 5 raíz de 3. Claro. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. No ya de frente, pero más de frente. Ya sabes que el factor dice el 5. ¿Cuánto sale? 5 raíz. 5 raíz de 25. 5 raíz de 25. 5 raíz de 25. 25. 5 raíz de 5. 5 raíz de 5. 5 raíz de 5. 5 raíz de 5. No, no. Está bien, 25. Raíz de 25. 5 raíz de 25. Está bien, ¿no? 25. Me están asustando, ¿ah? Sí. Está bien. Sí, sí. Sí, sí, porque se multiplica. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 3 y más 4. 4. 4. 4. Sobre 5. Ya es que, bueno, ya las claves pueden maquillarse. 3 quintos de i más 4 quintos de j. Todos entendieron eso, ¿no? Sí, sí. Otra maquillada, 0,6i más 0,8j. O sea, de fracción, lo pensé a decir mal, nada más. Ya son maquilladas matemáticas, son las físicas. ¿Entienden lo que estoy hablando, no? O sea, esta vaina es quinto de i más cuatro quinto de j. Estoy desdoblando la fracción. Y esto de acá es 0,6i más 0,8j. O sea, así también lo pueden expresar. No hay clave, no aguanta, puede que esté en decimales. Entonces ya esa vaina viene de transformaciones de fracción a decimal y esas cosas. Te dije, ¿ves? Siempre una matemática, pero no tan compleja. Yo pienso que esto no es complejo, ¿verdad? Sí lo pueden dominar. Y vamos con el último. Necesito el módulo del vector C. Que sería, ¿cuánto? A ver, de frente, de frente, de frente. Dime la expresión. 6 raíz. 12 raíz de 3. 12 raíz de 3. 12 raíz de 3. Muy bien, muy bien. Ya supongo que a estas alturas todos pueden llegar a 12 raíz de 3. Sí. Todos pueden llegar. Bien, vector unitario de C sería menos 2 y más 36 j sobre 12 raíz de 3. ¿Cómo sería simplificarito? Menos 2 y más 3 j sobre raíz de 3. Muy bien, es sincronizado. ¿Será casualidad o será el destino? No, entera. No te ilusiones. Ya. Entonces, chicos, quedó súper entendible cómo poner al vector unitario. Si viene este examen de admisión, ¿lo puedes hacer? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Perdón, aún no tengo animación de eso. Por eso que lo hago así. Aún estoy editando videos. Esperen, se terminen. Bien. Ay. Me asustaste. Me asustaste, bendita. Me asustaste. Me asustaste. Me asustaste. Cuidado. Bien. Entonces, muchachos, hasta aquí, básicamente, hemos aprendido casi, 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 todo lo referente a un vector. Sígueme, viaje. Sígueme. No tiene dirección. A esas magnitudes escalares, los vectores no interesan. Los vectores importan para las magnitudes vectoriales. Sí. Hemos aprendido que para poder expresar a un vector, vamos a usar una flecha. Y esa flecha debe estar en algo llamado plano cartesiano, que es un conjunto de pares ordenados. Este plano cartesiano presenta cuatro direcciones. Más X, menos X, más Y, menos Y. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Sí. Más Y, menos Y, más J, menos J. Todo genial. Luego aprendimos que todo vector presenta módulo y dirección. Donde el módulo, sí, es barritas de la letra mayúscula con una flechita, o simplemente la letra mayúscula sin flechita. Y el módulo simplemente es cantidad, es número, es magnitud, es tamaño, es lo que vale. Es un número natural. No tiene que ver en el signo. Pero para la dirección se involucra el signo. Y existen tres maneras de determinar la dirección de un vector. Uno, mediante un ángulo. Ese ángulo se dibuja. Sí, 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 se dibuja. Empezando del eje positivo X y antihorario. Luego de eso, nosotros aprendimos que también se puede expresar a la dirección del vector como arco tangente de B sobre A. Dicho de una manera más específica, arco tangente de la componente J entre la componente I de un vector. Para eso, nosotros habíamos aprendido que un vector poste infinitas componentes, de las cuales dos de ellas coinciden con X y con Y, llamadas componentes rectangulares, que se expresan utilizando las letras I, J, respectivamente, con sus respectivos signos, dependiendo de hacia dónde apunte. Más I, menos I, más J, menos J. Luego de eso, aprendimos de que la dirección de un vector también se puede expresar no solo como ángulo, no solo como arco tangente de B sobre A, sino también como el vector unitario. Pero antes de eso, aprendimos que si un vector está expresado en I y en J, en sus componentes rectangulares, pues su módulo se calcula aplicando Pitágoras. Bueno, de ahí también aprendimos que si las componentes son muy grandes, entonces se puede factorizar para agilizar la operación. Bueno, ya se quita ahora con números más pequeños y obviamente es más fácil. Entonces, con eso nosotros aprendimos que un vector unitario es vector entre módulos, que ya aprendimos cómo calcular. Y luego se simplifica. También aprendimos que ese vector unitario presenta dos características bien importantes. La primera, que es adimensional, no tiene unidades. Y la segunda, de que el módulo de cualquier vector unitario siempre vale uno. Todo eso es aprendido hoy. ¿Cómo te sientes? Y eso que no sabía, profe, no mañana, ¿qué aprenderé? Algunos pueden decir, sigo sin aprender nada. Bueno, paciencia y buen humor. ¿Eh? Esto es nuevo. El hecho de que haya compañeros que no hayan entendido bien, otros que lo hayan entendido más o menos, otros que no han entendido nada, no significa, pues, le debe de sentir mal. Quien te habla le tomó bastante aprender esto. No pienses de que yo lo aprenderé a primera. Soy genio, súper rotado. No, yo era un alumno normal como tú, que no le gustaba estudiar, que no escuchaba, que estaba escuchando música. ¿Salazar? ¿Presente? ¿Qué dije? Bueno, lo que mencionó, pero... A la dirección, ese era yo. Aunque no me crees, ese era yo. Entonces, por eso es que cuando mis amigos me ven dictando, ¡Tú dictas! En serio, tan bajo ha caído el Perú. Bueno, bueno. Les cuento esto para que puedan entender que si una persona como yo pudo aprender esto, tú lo puedes hacer. Son personas normales. ¿Sí? Algo flojas y vagas, como todos. ¿Sí? Pero lo puedes hacer con un poquito de esfuerzo. Todo esto lo vas a tener, no te preocupes, yo lo voy a poner en PDF, bien bonito, lo voy a pasar. ¿Sí? ¿Hoy es nuestra última clase de la semana o tenemos otra clase? ¿Tenemos otra clase? ¿Otro día? Hoy es. El jueves. Entonces, una vez terminado la clase del jueves, yo voy a pasarle a todo, todo el PDF, bien bonito, y me alegra que sea jueves. Cosa que yo el jueves lo paso en PDF, bien bonito, se lo entrego a la persona encargada, que creo que ya le dijeron que van a hacer un grupo, y no sé qué cosa, para que la información te llegue más rápido. Y ahí ya tú vas a poner ejemplos en tu cuaderno, chequear, repetir, el ejemplo A, el ejemplo B, y por qué no intentar los ejercicios en compendio. Porque con todo lo que te estoy dando, con toda esta información, si puedes resolver cualquier problema, tipo examen de admisión, agraria la bonita. Cualquiera, ninguno se te va a resistir. Estás más que entrenado. Solamente necesitas repetir. Como Naruto, ¿no? Naruto repitió, pues, muchas veces hasta que lo logró. Es un claro ejemplo, es negro, el hombre, de que la perseverancia puede lograr bonitos optimistas. ¿Ya? Bien, muchachos. Profe. Dígame. Profe, cada ejemplo que ha dado ahorita, su módulo es uno, de cada uno. Claro, el módulo de él, de él, y de él, vale uno. Si no me crees, compruébalo. Aplícale Pitágoras a esto, y te va a salir uno. Aplícale Pitágoras, y te va a salir uno. Aplícale Pitágoras, y te va a salir uno. Profesor, entonces siempre se puede simplificar, pero menos la raíz, la raíz no se simplifica. No, puede ser de que en las alternativas esté racionalizado. Es un concepto matemático. Puede ser que tú llegaste a esto, ¿sí? Que tú llegaste a esto, llegaste a esto, pues, digamos, pregunta examen, tú llegaste a esta expresión, y que en alternativa ahí, tú encuentres esto. Menos 2 raíz de 3 entre 3i, más 3 raíz de 3 entre 3j. Y hay chicos que van a decir, no hay clave, me equivoqué. No, es lo mismo, solo que está racionalizado. O sea, significa, por raíz de 3 arriba, por raíz de 3 abajo, a cada uno. Y a esa parte, sí, pues, ya es fregado, ¿no? Hay alumnos que se han quejado. Sí, me han dicho, no, el profe no enseñó. Y yo me echo grasa, ¿no? Porque decía, pero bueno, eso es racionalizar, y eso lo ven en álgebra, no lo ven en física, así que no es mi culpa que no supieras racionalizar. Yo te enseñé cómo se hace el vector unitario. Hasta acá llegó mi jurisdicción. Más allá, me escapa ya mi deberes. De verdad, hubo un alumno que me hizo pleito, se quejó. Déjame chismearles, se quejó, del local de Los Olivos, no voy a decir el nombre. Se quejó, se fue, no, no, no lo he enseñado, es verdad, yo quiero mi nombre. Se quejó bien feo, de verdad. Hasta que yo lo resolví en la pizarra, y dije lo mismo. Hasta aquí es mi responsabilidad. De acá para acá, que no sepa racionalizar. Disculpa. O es mi culpa. Y todos se colocan, no, no es su culpa, profe, obviamente. Y el chivó loco y se partió. Referencias, no hagan eso. Bien. Ah, con respecto a las grabaciones de clase, chicos, eso sí también, yo no tengo que ver. Se supone que hay una persona encargada, su tutora, su directora, que se yo, que eso se encarga. Yo solo soy un empleado de una gran corporación llamada Promedio 21. Sí, no tengo voz ni voto. Soy un peón más de todo este monopolio. Se llama educación, mi grupo de estudios. Sí. Así que todas las cosas de grabación, de clases, todo material, yo no tengo nada que ver. Me lavo de la mano, me hizo gracia, que me ponen su pilato, como jugas. No tengo nada que ver. Para que no se quejen, no, que el profesor, yo no tengo nada que ver. Profesor, una pregunta. Para nuestro examen, ¿hasta aquí nada más queda vectores? No. Nos falta ver una pequeña clasificación de vectores y que un vector también se puede expresar como una diferencia de pares ordenados. Y con eso terminamos todos los referentes a vectores. No hay nada más que no sepas de vectores con las dos cositas que faltan. Una pequeña clasificación de cuatro vectores paralelos, antiparalelos, vector negativo y vectores iguales. Y que un vector también se puede expresar restando dos pares ordenados. Luego de eso, vamos a ver la suma vectorial y la diferencia vectorial. Y ya con eso terminamos todo lo que tiene que ver acerca de vectores. Ya, profe. Gracias. Eso ya lo vamos a ver el jueves. Ahora yo te voy a poner la clasificación porque solamente es para ustedes, nada más. Voy a poner la clasificación. Bueno, ahora me tomé foto. ¿No? Por si acaso, lo tomé otra vez. Por si acaso. Por si acaso. No, quise una fotito más. Ya. Bien. Para terminar, muchachos. Lo primero que vamos a hacer es poner la clasificación vectorial. Solamente es una clasificación, en realidad. Te lo leas y te lo aprendes. Eso es todo. Ah, si quieren hacer los ejercicios. A ver, a ver. Ustedes son... Esto no es, no. A ver. Compendio ciclo regular semianual 2021. Profe, una pregunta. Esta semana me dijeron que es este... ¿Sí me escucha? Sí, ¿no? Claro, te escucho. Profesor, a mí me dijeron de que toda esta semana es como una introducción a los temas, que a partir de la otra semana ya vamos a ver a más a profundidad todo. No sé si sea verdad o es así, le dijeron a usted así o cómo. ¿Sí entendió lo que le traté de decir? Sí, hija. Esta semana y la otra vamos a tocar el tema uno. Esta semana y la otra vamos a estar con los mismos temas. Así que no te preocupes. ¿Por qué? Porque todavía se va... Todavía va a haber alumnos que van a venir el día lunes. Así que les conviene también cosas que ustedes van a revisar todo lo que es el tema uno. Esta semana es introductoria, la otra semana continuamos con el tema uno nuevamente. ¿Ya chicos? La idea es que hay chicos que son nuevos, que recién se han incorporado y no queremos que ellos se pierdan de nada. Y eso de paso les sirve a ustedes con la finalidad de que puedan entender mejor lo que son los temas. ¿Ya chicos? Ya por a cada directora ya les va a mandar el grupo los Classroom para que ustedes estén pendientes de las pizarras. También están el YouTube donde se tienen que asignar todos para que puedan ver las clases grabadas. Y bueno, eso es lo principal, ¿no? Y el libro que ya lo tiene. ¿Ya chicos? Así que esta semana y la otra semana vamos a continuar con el tema uno. No es que la otra semana van a ser otro tema, no, eso es imposible porque hay chicos que todavía están ingresando este lunes también. Bueno, pero nos vamos a retrasar una semana. No, no se trazan porque mira, esta primera semana es introductoria, no era para avanzar un tema uno, es introductoria. Ya el tema uno en sí lo vamos a avanzar el día lunes. De YouTube es un canal de promedio donde todos se van a suscribir. En ese canal todos se van a suscribir porque ahí van a subir las clases grabadas. Ay, ok. Ahora sí, me lo creo. Promedio 21, pero sus directoras les van a mandar el enlace, sus directoras les van a mandar el enlace. ¿Ya está? ¿Me escucha, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Pasó, me fui. Sí, profe. En la GEO, creo. A mí nomás me votó, creo que hubo un error en la Matrix acá, algo así. Creo que fue en internet, porque hace rato el costadito se veía que estaba color rojito. No me han tomado foto, ¿verdad? Ustedes no hacen eso, ¿no? Bueno, alguien me está hablando, perdón, perdón, alguien me está hablando. Sí, ya la directora nos explicó cómo es. Ay, ay, ya. Bien, chicos, entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí, ya creo que se está lo que es, ya el día jueves termino con la clasificación y hacemos, pues, lo último sobre características del vector para ya empezar a las operaciones. Sí, hay algunos ejercicios que pueden realizar, si no me equivoco, puede resolver de la parte de avance el ejercicio uno, el ejercicio dos, el ejercicio tres, creo que le falta gráfico, no lo sé, y puedes hacer el ejercicio diez, también, todo lo que diga resultante, aún no podemos hacer, pero de ahí, no, mejor esperense que la haga, porque creo que hay algunos ejercicios que están un poco desordenados y mal escritos, creo, 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 pero bueno, no se preocupen muchachos, estoy yo para ayudar, ya, nos vemos el día jueves, cuídense bastante chicos, sí, chao. No, profesor, gracias, gracias, profesor, profesor, muchas gracias, muchas gracias.